La innumerable cantidad de huecos en las pistas es el producto de las lluvias durante enero y febrero. El alcalde de Llanaguara, Ángelo Huerta, solicitará la declaratoria de emergencia para que se normalice la transitabilidad de vehículos. Nosotros tenemos destrozada la avenida Ejército, la Victoria Andrés Belaúnden, la Metropanitana, accesorias como es la avenida Zamácola, como es por ejemplo la avenida León Velarde y otras avenidas. Hemos hecho los sedanes correspondientes, estamos ahorita colocando un promedio de siete cuadrillas para recuperar otra vez la transitabilidad. A nivel del distrito, se necesitan 18 millones de soles para reparar los tres kilómetros lineales de vías afectadas, por lo que el Burgomaestre solicitará el apoyo al gobierno central para la asignación de presupuesto. Más o menos estamos hablando de unos tres kilómetros en líneas lineales y que estamos pidiendo el apoyo del gobierno central para poder repararlas y restablecerlas y rehacerlas, porque si no tienen drenaje va a volver a pasar lo mismo que está pasando todos los años. ¿Qué cuánto de inversión se necesita aquí? Más o menos para hacer el drenaje, solamente la Victoria Andrés Belaúnden necesitamos como ocho millones, unos cinco millones para hacer lo que es la avenida Ejército y lo que es la Metropolitana, estamos hablando de otros cinco millones, para que tengan drenaje, tengan pistas y veredas, porque la transatividad vehicular y peatonal es muy importante. Otra de las acciones que se realizarán será la de retomar el encauzamiento de la torrentera Chuyo, cuyo rebose terminó por derrumbar seis viviendas y dejó a otras 27 en riesgo. Hemos hecho los sedanes correspondientes, estamos ahorita colocando un promedio de siete cuadrillas para recuperar otra vez la transatividad y también resguardar lo que es la torrentera Chuyo, que hemos tenido desastres con ocho casas que se han caído y tenemos 27 casas en riesgo, se está evaluando eso, se han presentado los sedanes, los expedientes técnicos, estamos en eso. Justamente sobre este sistema, la autoridad municipal cuestionó a las gestiones anteriores por no priorizar obras de drenaje y prevención. Gracias.